Nuevamente los vecinos de General Viejo se unieron en torno al puente, ahora para construir un nuevo arco en los ingresos de la estructura, después de que un camión pesado arrancara el que existía, y que sirve para evitar que vehículos de grandes dimensiones y peso pasen por el puente provocándole algún daño. En esta comunidad piden respeto por parte de los conductores. Definitivamente la gente es muy injusta, o sea ven que es para carros pequeños, definitivamente se abusan y ya estamos instalando esto, que está habiendo aquí para que sea para carros de 3 metros de altura, para que por eso estamos armando esta estructura, que la vean que es pesada, que es fuerte, a ver si los aguanta un poquito más porque nadie quiere respetar nada. Este miércoles volvieron a unirse los vecinos para colocar una nueva estructura en los ingresos, con una altura máxima de 3 metros. Eso es lo que queremos cuidar, porque si no nos da una solución inmediata queremos cuidar, que los dure por lo menos en el transcurso de verano, se sabe que es un paso provisional, pero estamos esperando soluciones, que eso es lo que se está esperando, pero queremos cuidar el paso, el pasito que tenemos. El paso por este puente es para vehículos livianos, aunque en más de una ocasión pasaron automotores de dimensiones superiores. Exactamente, 3 metros de altura máximo, para que respeten, por favor respeten, queremos que los dure el paso un tiempito más, que no los pasen camiones grandes, como un día de estos, que un trailer, que eso es lo que queremos, respeto. Esta comunidad sigue unida, como lo demostraron meses atrás, cuando pudieron habilitar el paso por esta zona de gran tránsito en el cantón. Definitivamente aquí cuando hicimos reunión ayer, de una vez dijimos hoy a trabajar, a ponerle a hacer eso en el puente, porque tenemos que, si no cuidamos, hay problemas, tenemos que cuidarse. Mientras todo esto pasa, en esta comunidad generaleña esperan que pronto hayan respuestas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que un nuevo puente sea una realidad para General Viejo.